Y esa solución la tengo acá. Agarras un pedazo de cinta y te lo pones en la boca. Muy pero que muy buena gente, espero que estén requete bien. Hoy vamos a ver algunas formas de adelgazar el rostro, de darle un poco más de forma, de quitar esa forma de tortilla y ponernos a tener una forma un poco más cuadrada, un poco más marcada, que siempre se va a ver mucho mejor. Este es el video que estabas buscando, si te viven diciendo que vas al gimnasio pero no haces cara. Bueno eso se acaba hoy, porque hoy vamos a hacer cara. Va a ser un video muy corto, lo voy a hacer lo más conciso posible. Primer consejo, tenés que adelgazar. Si vos adelgazas todo el cuerpo, la cara y toda la grasa que tengas acumulada se te va a ir. Lo mismo pasa con las manos o con los pies o con lo que sea del cuerpo. Es como que por ahí es lo último en lo que se termina acumulando, ¿sí? Primero en la panza, las piernas y demás, y después en la cara. Pero bueno, si adelgazas todo el cuerpo, el rostro se te va a ver mucho más definido. Para el segundo consejo voy a hacer algunas aclaraciones. Tenemos tipos de rostros. Hay personas que tienen el rostro más, podemos decir, adelantado, demasiado por ahí a veces. Muy así, muy sopla-techo, así. Hay personas que lo tienen, bueno, en el medio. Y hay personas que lo tienen por ahí muy retraído, así sobre todo el tema, digamos, de la mandíbula, muy hacia atrás. Lo ideal, por supuesto, es tener más bien a la mitad. Y hay ciertos factores, obviamente, la estructura de los dientes, la formación durante toda la vida, que van haciendo que uno empiece por ahí a tener la mandíbula retraída, que es de hecho lo que menos buscamos. Y eso es totalmente revertible con ciertos ejercicios. Algunos de los más conocidos son simplemente estirar la mandíbula hacia arriba, así. Haces ejercicio, como si fuera cualquier otro ejercicio. Obviamente, por ahí la gente, no sé, se te va a reír porque no entiende lo que estás haciendo. Y parece raro, de hecho estos videos no son muy comunes. Realmente se entrena de acá para abajo. Pero es muy importante también por otras cuestiones que ya vamos a ir viendo. El primero, bueno, ya lo dije, es elevar la mandíbula. El siguiente puede ser también morder. En mi caso, por ejemplo, noto también que se me desvío un poco hacia la derecha por un tema de los dientes y demás. Entonces yo hago ejercicios para emparejar del lado opuesto. Si es morder, vienen algunas pelotitas de goma chiquitas también para morder de un lado. Entonces así de esa manera tener un rostro más simétrico. Que podemos decir que si no te importa, bueno, no te importa. Pero es como cualquier otro ejercicio de cualquier otro músculo. Por ahí lo querés hacer o lo querés no hacer. Vas mordiendo así. Y entonces te podés dar cuenta de qué lado estás mordiendo más. Por ahí cuando estás mordiendo solo no te das cuenta exactamente. Bueno, el siguiente es masticar chicle. Si masticas chicle de un lado, obviamente lo ideal es no consumir azúcar. Por eso simplemente lo podés hacer mordiendo. No hace falta el chicle. Pero de esa manera trabajas los músculos de un lado. En el caso de los hombres, obviamente lo ideal. Mientras más grande sea la mandíbula, me parece que se va viendo mejor. Es lo ideal tener un rostro sumamente finito. Y por último y en mi opinión el más importante de los puntos es aprender a respirar mejor. Desde niños, por costumbre, por tendencia o por ahí por factores genéticos o el largo de la mandíbula al principio. Hay niños que, bueno, después de adultos también, respiran por la boca. Esas personas que vos ves que están... Eso va afectando muchísimo a todo lo que viene siendo la distribución de los dientes por un lado. Y después también las células, si tienen excesiva cantidad de aire, no trabajan bien. De hecho, mientras más oxígeno tienen es peor para las células. Sé que suena complicado, pero es como una especie de desbalance que se produce entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, si quieren puedo hablar en algún video más específicamente sobre la respiración. Y además el respirar por la boca hace que la mandíbula se vaya haciendo más y más hacia atrás. Pregúntale a tu dentista, a tu dentólogo. Y para tratar esto tenemos dos formas. Primero, una es de manera consciente durante el día. Porque es más fácil, digamos, manejar. Y recordarte que tienes que cerrar la boca. Pero la siguiente es durante la noche. Que generalmente durante la noche no te das cuenta. Entonces abrís la boca y generalmente, bueno, casi siempre las personas que duermen o que viven con la boca abierta roncan. A mí personalmente nunca me han dicho que yo ronco. Pero me acuerdo que un par de veces yo para probar esto dormí un poco. O sea, al momento en que me estaba durmiendo lo hice con la boca un poco entreabierta. Y resulta que me di cuenta, o sea, cuando estaba en esa fase en la que pasaba el sueño que empezaba a roncar. ¿Viste? Y mi vida me había pasado. Y eso es porque duermo con la boca abierta. Y para eso hay una solución. De hecho el cuerpo, el cerebro y los músculos y todo se puede ir acostumbrando. Y esa solución la tengo acá. Consiste en lo siguiente. Agarras un pedazo de cinta, tal vez no tan fuerte como esta. Y tal vez no tan grande como esta. Y te lo pones en la boca. Sé que parece ridículamente un pedazo de cinta. O sea, puede ser el 10% de lo que es esto. Así, un pedacito de cinta. Y te va a ayudar muchísimo. Porque durante la noche vas a ir acostumbrándote. Vas a ir acostumbrando los músculos a que no abran la boca. Vas a descansar mejor vos. Tu pareja, si dormís con alguien, va a descansar mejor. Y te vas a acostumbrar. O sea, al principio puede parecer loco. Pero es como todo en lo que nos tenemos que reacostumbrar. Te va a venir, pero genial. Para además respirar mejor, dormir mejor. Las células se van a llenar mucho mejor de oxígeno. Y vamos a estar también trabajando lo de la mandíbula retraída. Para comenzar a respirar por la nariz. Que es lo ideal como para ir emparejando. Porque nada nos sirve hacer los demás ejercicios. Si tenemos un rostro finito, pero así. ¿Está bien? Bueno, esos fueron mis tres consejos del día. Espero que te hayan gustado. Espero que te hayan servido. Y sobre todo que los pongas en práctica. Como siempre, dale un pedazo de me gustazo si te gustó. Y compartirlo con ese amigo, con esa amiga. Ahí como un indirecto de esa persona que o que ronca. O que tiene la cara así. Suscríbete si no lo estás. Y dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo video. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estás dando. Y bueno, si tienes alguna otra duda, algún otro tema al que te gustaría que hable. Dejámelo en los comentarios, cosa de que yo sepa. Y bueno, me hago algún video para aclararte cualquier tipo de dudas. O para darte mi opinión sobre X tema. Nos vemos en el próximo video. Chau.